No, 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 ah, perdón, sí. Quedente para conclusiones. Con la venia de la sala, para llevar a definitivas y prometiendo brevedad, que ya todos tenemos la atención bastante mermada, voy a ceñirme a prueba pura y dura, empezando por las declaraciones de interrogatorio y testificales. Empezando por la declaración de la señora Vidal, que este letrado cree que es una declaración a la que, por paradójico que resulte, porque efectivamente es representante, sí que entendemos que merece un plus de interés o de atención por la sala, porque se trata de una persona que aterriza en todo este proyecto después de que se haya ejecutado y tiene otros ojos a la hora de examinarlo. Y nos dice cosas que yo creo que son interesantes. Nos avala, por ejemplo, que las tan traídas discrepancias de las que se ha hablado aquí, para de alguna manera hablar de los vicios que podría tener el despido colectivo, se reducen a siete de 1.600 trabajadores. Siete. Creemos que esto es algo importante a efectos de valorar las listas. Nos dice, además, que en cuatro meses es imposible hacer una externalización y que eso es lo que motiva, luego volveremos sobre ello, el hecho de que, en definitiva, se haya tenido que desafectar por no llegar directamente al 31 de agosto, a la fecha límite de ejecución del proyecto, porque existe una serie de problemas técnicos para poder cumplir con esa externalización. Nos habla, efectivamente, de que la sociedad no hace con vocación de no estar en un mundo deficitario y de tener números negros. Y eso no es algo que sea un capricho de la señora Vidal, es que, además, en definitiva, está ligado con todo lo que es el proyecto que estamos enjuiciando hoy. Por un lado, la reestructuración y, por otro, la creación, fusión, reequilibrio y transformación de todo ese paquete a la sociedad de nueva creación. Porque todo va en uno. Y, por eso, además, el decir que quién va primero, la gallina o el huevo, luego tendremos que hablar sobre el tema, es algo más que discutible. Estamos hablando de un paquete conjunto. Nos dice también la señora Vidal que, con 676 personas, según ha podido declarar, además, de manera contundente, está perfectamente emitiendo. La señora Vidal reconoce la existencia de un problema en radio, uno, de seis horas efectivamente de interrupción y, además, lo que confirma es que se debe a un problema de dispositivo técnico que se corrige. Y, a partir de ahí, ¿cuántos problemas más hemos tenido? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ese día. Punto. Y aquí yo creo que, además, añade que es importante que se está emitiendo, a partir de que ya entra, 1.900 horas, más de lo que se emitía antes, con menos medios. Y esa emisión con menos medios, con menos personal, creemos que es trascendente entre las cosas cuando, por ejemplo, por parte de sindical, de intersindical valenciana, se dice que cuestionamos la causa económica que sea eficiente. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a ser eficiente cuando estamos hablando de casi 1.000 empleados menos y se está emitiendo exactamente igual? Yo creo que eso es suficientemente elocuente. Nos dice también la señora Vidal que, en este momento, los informativos tienen media hora más por la noche. Se habla del no confidencial, que se ha ampliado la tertulia media hora. Y así nos suma y sigue. Y nos dice, aterrizo, veo que la jornada no está bien organizada y que, además, para mi sorpresa, no se está aplicando la jornada que es ley en el sector público, que son 37,5 horas. Por razones que ignoro, se venían aplicando 35. Y lo que hago es pasar, sencillamente, a aplicar las 37 y media. No es que se haya incurrido ningún tipo de legalidad. Lo que se está es acomodando esa parte que tanto clama por la aplicación de la legalidad, pues es que esto sea sin alagmático, ¿no? La estamos, precisamente, aplicando. Y nos habla, por ejemplo, también, una de las cuestiones que se ha insistido mucho aquí es sobre el centro de documentación, si estaba suficientemente dimensionado o no. El hecho es que, de 38 trabajadores que tenía el centro de documentación, está funcionando ahora con ocho y tampoco pasa nada. El señor López Jaraba. El señor López Jaraba, director durante la negociación del despido colectivo hoy impugnado. Y nos dice también, creo, cosas importantes y también con esa contundencia con la que se ha producido la señora Vidal. Nos recuerda, además, el trabajo que realiza Pricewaterhouse para llegar a donde llega. Porque, claro, ha habido un momento, por ejemplo, es interesante, que comisiones dicen, o sea, que usted me puede justificar a mí diez millones sin desglose de ningún tipo y yo a usted, cuando se los doy al final del periodo de consultas, tengo que justificárselos. Bueno, ya tendrá que ver la sala. La sala, me temo, que no le va a quedar más remedio que meterse el pildorazo de la documentación que obra portada. Lo siento mucho por sus señorías. Pero, bueno, no le va a quedar otra. Y verá ahí y será la sala la única, legítima y competente para valorar hasta qué punto el informe de Price es suficiente o no. Y si se ha justificado o no la necesidad de externalización. Y, desde luego, creemos que no es comparable que un experto o consultor dedicado exclusivamente a valorar, entre otras cosas, la eficiencia de las empresas y, además, de empresas del sector audiovisual, que acredita con credenciales en su informe, etcétera, y que llega a una conclusión sea comparable a una cifra que se lanza a última hora en media cuartilla por el comité para intentar justificar precisamente lo que se está intentando aquí, que es, oiga, usted no negoció de buena fe y la prueba de ello es que no me contesta a la torna de la torna de la última vez, de la última cuestión que he planteado, el último día a última hora. No, eso, sinceramente, no nos parece serio. Se dice también por el señor López Jaraba que se desafectó a locutores de radio. Viene y, de manera franca, sincera, dice que, pues, efectivamente, se desafecta a hasta siete locutores de radio. Y, además, explica por qué. Habla de voces, yo creo que lo he cogido literalmente, señeras. ¿Habrá algo más normal? Uno piensa, por ejemplo, en Joaquín Prats o cualquier otro locutor. ¿Eh? ¿Sí? Yo, señoría, rogaría que se guardase sala, ¿no? Sí, no, está bastante bien guardada para lo que está tardando. Pero, pero, no, 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 no se admiten señales de aprobación o desaprobación. Y, silencio. Continúo el señor López Jaraba. Con su venia. Decía que uno piensa en locutores voces importantes asociadas a esta radio o cualquier otra y parece algo lógico el que, porque uno tiende a pensar en una persona determinada y lo asocia a un medio audiovisual concreto. Porque es así. El público lo tendemos a relacionar de esa manera. Y esa es la razón, la motivación que razona el señor López Jaraba. Y que afecta a siete personas de todo el conglomerado de 1.198. Además, no las afecta para ir a más, sino, además, para ir a menos. Cosa que, además, le sorprende a este letrado, que lo que haga, lo que formule o levante la queja de la parte contraria es que se esté desafectando a siete personas menos. Yo es la primera vez que me encuentro con ello asistiendo a una empresa. Nos confirma también el señor López Jaraba que, efectivamente, se llega a un acuerdo de 22 de agosto de 2012 en el Consejo de Administración y un pacto de máximos de despidos, de 1.198. Preguntas, no recuerdo ya de qué letrado, pues, si dice, es que hay una decisión de Gobierno arriba de todo. Pues, bueno, faltaría más, porque lo que estamos es hablando de gestión de caudales públicos. El accionista último es el Estado, comunidad, en definitiva, administración pública. ¿Y eso significa que vicie, de alguna manera, a la decisión del proceso? Pues, entiende este letrado que no y que, si no, se nos informe de qué artículo se está violando aquí. Nos dice también el señor Jaraba que, al final, los trabajadores lo que hacen es una propuesta de mínimos inaceptable. Y, de nuevo, tendrá que ser la sala quien lo valore, tendrá que ver la sala esa documentación y ver si, efectivamente, estaba razonada, dejada de estarlo. Máxime, cuando, como ha quedado acreditado, hace una propuesta el día 16, penúltimo día de consultas, la lanza, se valora, esa propuesta es verbal, y lo que hace el 17 último día es ponerla por escrito. Pero no es que no se haya valorado, se valora verbalmente ya desde el día 16 hasta el día 17, y el 17 a las 21 horas de la noche lo que hace es simplemente plasmar por escrito en media cuartilla. La señora doña Ángeles Bustamante. A partir de la señora Bustamante, en adelante, y salvando la pericia a la última, sinceramente, esta parte cree que nos podríamos haber ahorrado medio día, perdón, medio juicio, directamente. ¿Por qué? Porque el resto de las declaraciones han ido dirigidas por la parte contraria, continuamente, a insistir en si se aplican o no se aplican bien los criterios de selección. Y eso, sobre todo, a partir de una manifestación de comisiones que creo que he cogido literalmente, que es que no se ponen en duda los criterios de selección, sino su aplicación, eso es inadecuación de procedimiento. Eso corresponde a los procedimientos individuales. Si usted no me está diciendo, no me está cuestionando mis criterios de selección, y lo que dice es que cuando los aplico no tengo en cuenta el tema social, la embarazada, la oposición, la titulación, eso es una cuestión de ejecución, de despido colectivo, de ejecución. Y eso tiene que ir a un despido individual, no tiene que plantearse en esta sede. Con todo, la declaración de la señora Bustamante, francamente, pues no obtiene ningún tipo de credibilidad en la medida en que bebe de otras fuentes, como ya tuvo ocasión de ver aquí la sala. El señor Prefaci, exsecretario general de Televisión, dice que no faltó ningún día de la negociación. En definitiva, aquí yo lo que invito es a la sala a que sume 30 días a partir de 19 de julio y acabe el día 17, le saldrán las cuentas. Menciona el medio folio, habla, efectivamente, de que se trataba de una táctica de dilación y lo que se teme este letrado es que lo que se buscaba era preconstituir prueba con vistas a una futura impugnación. Y decir, oye, que tuvimos algo a las cero horas del último día y no se valoró. Nos confirma también que, efectivamente, el informe de Pricewaterhouse supuso un trabajo importante, previamente fiscalizado por sindicatura, por auditor, etcétera, y que llevó bastante tiempo. ¿Y qué? O sea, empezaron a trabajar desde el 2011. ¿Y es que acaso un empleador público o privado no puede examinar y revisar su modelo de negocio, si es eficiente o no? ¿Dónde se sitúa cada trabajador? Encima con la confusión que hay aquí acerca de si la categoría se corresponde o no la función. ¿Es algo tan ilógico? ¿Es ilegal eso? No vemos qué problema plantea y, además, mucho menos qué vicio puede suponer para el proceso de despido colectivo posterior. Nos dice que, además, efectivamente, nos confirma hubo alguna desafectación, hilando con lo que ya nos había dicho el señor Jaraba, y lo explica, además, de manera…, por razones operativas. Y se le preguntan, además, creo que recordar que su GT se le insiste mucho en preguntar por concretos despidos individuales, tema de embarazadas, excedencias, de nuevo, insistiendo y porfiando en una cuestión, creemos, que individual. Bien, nos confirma, además, el señor Prefaci todo el sistema que se monta acerca de que existía ese archivo, esa IP, donde se guardaban todos los datos, donde todos los trabajadores podían tener acceso y, por lo tanto, quien estuviese en disconformidad con la información que obraba ahí, podía perfectamente manifestarlo. Luz y taquígrafos. Y nos dice, además, que el nivel de resonancia, de discrepancia con esta cuestión fue prácticamente mínimo, prácticamente mínimo. Quiero decir, con ello, que si efectivamente tan mal estaba hecho el tema, también se podía haber advertido. Y, en cualquier caso, insisto, volvemos a estar en una materia de ejecución del despido colectivo, no de negociación del despido colectivo, una materia posterior a la toma de la decisión, a la comunicación de decisión. Luego, estamos en otra sede, estamos en un conflicto colectivo, en un despido individual. Javier Martínez Salcedo, miembro de la comisión, bueno, pues avala que tiene en cuenta el informe de Price, los criterios del consejo, la base de datos y que, en definitiva, cumple a rajatabla lo que se le ha dicho. A usted le consta si hubo algún tipo de decisión, de dirección general, de afectar, desafectar. Y dice que no le consta. Ya lo sabíamos, por Prefaci y por Jarabac, y, además, son supuestos concretos. Alejandro Rey de la Rocha. Pues, francamente, yo aquí también convengo con CGT, que a mí este señor me ha dejado completamente descolocado y no entiendo muy bien su declaración. No la entiendo, además, por tres razones. La primera, porque tampoco sé que hace aquí habla nada más que de tres meses o da razón de tres meses de actuación. Bien poco puede decirnos a este respecto. La segunda, porque nos dice que no pertenece al sector audiovisual y, además, más bien parece que él lo que hace es beber de sus subordinados, pero no nos da un dato concreto y de conocimiento de mano directa. Con lo cual, lo que pueda decir. Y la tercera, porque cuando dice que se ofreció a la directora general actual a desarrollar X externalizaciones, pues, francamente, nos parece absolutamente inverosímil desde el punto de llora en el que eso ocurre en un momento, o según la declaración de este señor, en el que no era directora general Rosa Vidal. Y cuando, además, no consta en ningún sitio que, efectivamente, se hubiese instado a la directora general actual a acometer externalización, al menos por este señor. Lo único que sabemos es que es verdad que el primero de los directores que ha depuesto a presencia judicial, el señor Jaraba, sí que estuvo trabajando en borradores y punto, nada más. Cuestión compleja, ya lo he explicado, pero el tema queda ahí. Con lo cual, sinceramente, la credibilidad del señor Rey de la Rocha, pues, para esta parte es cero. Julia Sorní no tiene, insisto, a los efectos de este pleito y de lo que ha depuesto a presencia judicial. En lo demás nos merece todas nuestras consideraciones. Julia Sorní. Julia Sorní es interesante en su declaración, porque lo primero que dice a las autoridades generales de la ley no tengo interés en este pleito. Y resulta que es delegada sindical de UGT que depone a instancias de UGT demandante. ¿Qué nos va a decir Julia Sorní? Bien. Y, además, lo que nos dice también es que, bueno, pues que llega una serie de conclusiones sobre igualdad que ponemos en tela de juicio, porque, por todo lo que se ha dicho ya aquí, no sé reiterativo. Pero, además, que ella comienza a operar y comienza a recabar esa información a partir de abril de 2013. Permítame la sala que recuerde que en abril de 2013 ya ha transcurrido, ha llovido bastante, pero bastante, desde la decisión del despido. Con lo cual, insisto, o sea, es que la señora Sorní es un ejemplo con piernas de que estamos hablando de temas de ejecución, de procedimiento de despido individual, no colectivo. El señor Rodríguez Collé, ya termino con las testificaciones y judiciales que ratifica informe pericial económico. Empiezo por el final, que es una de las últimas preguntas que le hace UGT. Creo que es UGT, o ya no sé si es intersindical. Que es, ¿usted cuándo elabora este informe? Ese informe se hace para este acto de juicio, por supuesto, con posterioridad. Y lo que hace ese informe, si la sala coteja ese informe, las conclusiones a las que llega, con la memoria económica que obra aportada al expediente del despido colectivo, verá que se llegan exactamente a las mismas conclusiones. Y lo que se ha hecho es intentar dotar de refrendo y ratificar el contenido de esa memoria técnica, tan sencillo como eso. Y creo que es absolutamente legal y no tiene que plantear ningún problema. Nos habla, además, de todo el desastre de cuentas, más que de pérdidas sistemáticas, yo diría, según lo que cuenta él, sistémicas. O sea, esto es algo realmente endémico, ¿no? La situación del grupo RTV, ¿no? Que los gastos no pueden asumirse, etcétera. Y, además, dice, creo que es interesante, dice, de todos los gastos hay una partida que es inelástica, utiliza el término técnico. Y es que está ahí, que es la de los costes laborales. Nos confirma que el grupo ha operado allí donde podía, pero donde no podía, que es costes laborales, pues se ha tenido que quedar a las bajas vegetativas, si es que han existido, que han sido en un 2%. Y, además, muestra esos gráficos con, yo creo, de manera bastante ilustrativa, acredita todo lo que estamos comentando. Habla de el endeudamiento altísimo y nos dice que la empresa es inviable, utiliza este término. Esta empresa, con esta estructura, es inviable, inviable. Aquí creo que es comisiones quien pregunta, bueno, pero esta situación se da en todos los años. Pues sí, efectivamente, se da todos los años. Pero es que, volvemos a lo mismo, no es que… Yo sé que comisiones de verdad no es tan alta puerca, que es lo que se me ha dicho aquí en alegaciones por comisiones. Por Dios, yo no pretendo decir eso, para nada. Lo que pretendo es que se tenga en cuenta que el año 2012 supone un cambio radical, un hito, un mojón en nuestra legislación, al cambio de 135 de la Constitución. Y eso se une a la Ley 2.012 de estabilidad presupuestaria. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, nos guste o no, a todos los que estamos aquí. Porque la eficiencia y el cumplimiento del presupuesto, y el que no haya déficit, es un compromiso que nos impone el legislador. Nos guste o no. Por eso, cuando se dice de contrario hay que cumplir la ley, que he cogido literalmente, estoy absolutamente de acuerdo. Eso es lo que intentamos hacer con este proyecto. Y, además, la verdad es que aquí, claro, cuando se dice que, bueno, que, por un lado, pues que, en definitiva, esto continuaba siendo siempre lo mismo y que siempre se venía incumpliendo, entonces, que cómo se ataja a esta situación, pues yo no lo sé. A lo mejor esto es una cuestión más legislativa que de otra índole, pero lo que sí que está claro es que lo que no se puede justificar es que, por algo sea ilegal de siempre, no se puede atajar. Llegará un momento en el que habrá que tomar medidas, digo yo. No vamos a perpetuar esta situación ad nutum. No parece lógico. A intervención del señor, vamos, del compañero, el distinto compañero que asiste a CGT, que de manera brillante, pues dice, bueno, es que aquí es falso. Nosotros no, no, la acusación que indicamos en demanda, se sostiene, consta en las cuentas, etcétera. A ver, no por ser más vehemente se tiene más razón. Y aquí lo cierto es que, cuando la sala vea las cuentas y, concretamente, las consolidadas, documentos 241 a 243 de esta representación, verá que, efectivamente, hay dos partidas de subvención. Una de capital, que es para inversiones, y otra es de explotación. La de capital puede representar, por ejemplo, en el año 2010 un entorno de un millón de euros aproximadamente. Vamos, es que eso hay que leérselo. No estoy de... No, es que me remito al papel. Y la de explotación puede ser como ciento y pico millones de euros. Es decir, la de explotación es la que realmente cuenta y manda a efectos de sostener, en definitiva, a la empresa. Y ha descendido trascendentemente y consta como tal en memoria. Y se ha reflejado, sencillamente, lo que aparece, entre otros, en nota 8 de informe de gestión de todos esos años. En lo que se refiere a documentar, iré muy rápido. Por entrega de documentación, me remito a lo ya dicho por el compañero que me ha precedido. Entendemos que consta absolutamente toda. Haré simplemente mención el tema de coste de externalización. Consta, concretamente, en el 1-2-2, en acta de 26 de julio del 2012. Tendrá que ser la sala la que juzgue si es suficiente o no. Legitimidad del comité de empresa. Aquí no se ha dicho mucho ya en esta sede. CGT sí que lo plantea en la demanda. Pero, bueno, la legitimidad es que consta tan clara como que son los propios que hoy nos acusan de mala fe negocial. La parte actora es la que constituye su comisión. Documento 1-2-1 del ramo de prueba. Y esos mismos que dicen somos nosotros los que nos consideramos legitimados para negociar por estas tres empresas vienen aquí a esta sede a decir, ojo, que no, que esta legitimación no vale. Pero vamos a ver en qué quedamos. Esto es una especie de locura, ¿no? Pero es que, además, esa legitimación consta avalada, pero por el devenir de lo que es la actividad empresarial. Porque, por ejemplo, el convenio de empresa es un convenio de grupo, negociado a partir de esos mismos interlocutores sindicales. Grupo, insistimos, no patológico, que aquí no se ha dicho nada de patológico. Sobre el inicio del periodo de consultas, consta acreditado también, no me voy a reiterar aquí, me remito a lo ya dicho. La finalización, otro tanto de lo mismo, creo que era UGT quien cuestionaba en un momento dado en alegaciones si se había notificado o no la decisión del fin de periodo. Documento 4.11 de esta prueba consta claramente recepción de firma de notificación. Sobre la negociación de buena fe y ya entrando en lo que es el contenido de las propuestas, contrapropuestas, pues bueno, aquí también la sala tendrá que revisarse todas las actas. Documentos 1.2.7, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, donde verá esas idas y venidas que ya se han relatado y por eso no voy a insistir en ello. Respecto a la causa, documentos 2.1.2.3, cuentas anuales, bueno, todo el bloque 2 de cuentas anuales, informe elaborado por Fernando de Torres, documento 2.10 y el acuerdo del Consel de 2.8, que es clave porque es el que establece la insuficiencia presupuestaria sobrevenida, es lo que determina el carácter sobrevenido de esta dramática situación. Y, en definitiva, pues el informe, aquí ratificó la presencia judicial, ¿no?, con las pérdidas sistemáticas, etcétera, por el señor Colley. Sobre la causa organizativa, en fin, el informe de Price gustará más o menos, creemos que estamos hablando de un experto con renombre y, además, que más que he estudiado, también tendrá que hablar con la sala, pero es que, además, ese informe se ratifica por la inspección de trabajo, un tercero independiente que cita, que dice textualmente «la empresa está sobredimensionada». Eso se compadece, además, con alguna declaración de actas de la negociación en la que se aviene la representación de los trabajadores a bajar hasta 1.100 y pico trabajadores, lo cual ya evidencia que, efectivamente, la sobredimensión está ahí. Luego, hablar de ausencia de causas eficientes es más que discutible. Se nos decían conclusiones, creo que era por intersindical, que es que nos hemos ido, cuando hicimos ayer una regla de tres, sobre el 400 % de descenso en audiencia y multiplicar por tres la plantilla, pues que, claro, que no hemos tenido en cuenta que Canal Nou tenía un medio nada más en el año 90 y que ahora tiene tres. Pero fíjese si es clave lo que se acaba de decir, o lo que se dice por intersindical, porque con un solo medio se tenía 22 % de cuota, con tres se tiene 4,8. No hay correlación de ningún tipo. Y se nos dice por CGT, se nos habla de ese que va primero, el contrato-programa. El contrato-programa es expresión del cambio de modelo y esto tiene que ver con lo que estaba adelantando este letrado antes. Insisto, hablamos de un paquete completo. Y, de nuevo, ni el contrato-programa ni la externalización generan causas ni generan excedentes. El contrato-programa y la externalización son instrumentos para atajar una situación preexistente. Y preexistente, tan preexistente como que las pérdidas son de años anteriores y la sobredimensión se viene acumulando desde hace bastantes años. ¿Antes del contrato-programa había pérdidas? Sí. ¿Antes del contrato-programa había subvención? Sí. Luego, entonces, no sé a qué viene hablar de cuestionar qué pasa con el contrato-programa. Respecto a los criterios de afectación, entendemos que… Me voy a remitir aquí a lo que ya se ha dicho, para no ser reiterativo. Respecto a la desafectación, pues, hombre, aquí, francamente, insistir en que no vemos de ningún lado, de ningún modo, la aplicación de Baersa, por la sencilla razón de que es que ni el presupuesto, ni cómo ha actuado la compañía, cómo se ha conducido la actual directora general, etcétera, se compadece en modo alguno con el supuesto de Baersa. Primero, porque aquí tenemos una causa trascendente, que es que no se ha podido llegar a tiempo a un plazo, 31 de agosto, que con el anterior régimen de autorización laboral, de autorización administrativa, había sido tan sencillo como pactar una complementaria. No se ha podido. No lo contempla la ley. Entonces, segundo, porque a esa fecha, y según ha dicho la propia directora general, era metafísicamente imposible cumplir con los tiempos simplemente ya de publicación en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas, que era el aplicable en función de la masa económica considerada. Tercero, porque además había un problema de fusión, reequilibrio, etcétera, que ya se ha mencionado, me remito a él, de desafectación de bienes que suponía un tiempo ingente. Y así en un suma y sigue que claramente lo que justifican es el por qué se llega a donde se llega. Y además, cuarto, porque si con algo ha actuado la dirección general cuando hace esa desafectación es con luz y taquírafos. Lo acuerda en un consejo. En el consejo propone prorrogar como primera medida, porque es la ideal, la tenerse a lo escrito y a la palabra de la decisión. Acuerda, además, elevar y pedir información a la autoridad laboral. La autoridad laboral, permítaseme la expresión, mira para otro lado y no dice nada. Y claro, lo que no puede hacer la dirección, parece lógico, es quedarse quieta. Esto tiene que seguir funcionando. Y entonces ahí es cuando ya se ve obligada a retranquear en el número de trabajadores que son los que han quedado ahí. Por lo tanto, asimilarlo a VAERSA, sinceramente, es que no tiene nada que ver. Y termino con, ya sí, con la indemnización de 45 días. Pues, francamente, aquí el documento 6.2 entendemos que es literosuficiente, dice lo que dice. La precisión, o sea, está vinculada a esa aplicación de los 45 días a esa autorización de Hacienda. Y, en cualquier caso, invocamos expresamente a la Audiencia Nacional sentencias recientísimas, de 13 de mayo de 2013 y de 4 de junio de 2013 de la Audiencia Nacional, en las que se dice que la concurrencia, de cuando hay concurrencia de causa, la empresa no está vinculada por compromisos previos. Y eso lo dice incluso, por ejemplo, con pactos previos de no operar despidos colectivos. Audiencia Nacional, 13 de mayo de 2013, 4 de junio de 2013. Por lo que, incluso en la hipótesis de que prescindiésemos de este documento 6.2, es que, además, existiendo causa, esto es exactamente igual que el blindaje de un directivo. Habiendo causa, no sería operativo. Por todo lo cual, reiterar solicitud de asistencia desestimatoria a las demandas. Gracias, General. Gracias, General. Con la venida de la sala.